¡Campesino! ¡Hola! Y estoy seguro de que os va a molar. Chicos, vamos para el vídeo. Chicos, se me había olvidado. Este vídeo no habría sido posible sin la ayuda del señor Pedro, con lo que tenéis su canal por la descripción. Pedro, muchísimas gracias, te llevo en el corazón. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero a quién tenemos por aquí hoy en el canal? ¡Madre mía! Chicos, hoy os traigo un vídeo muy, muy guapo. Un vídeo muy especial con mi colega que se va a presentar ahora mismo. ¡Dale, dale, dale! ¡Hola, qué tal, amigos! ¿Cómo estamos? ¡Esa es! Ahí está el Tito Grefg, claro que sí. Se ha venido aquí al canal. Me ha hablado por WhatsApp, por Instagram, me ha hablado por todos lados. Me ha dicho, campesino, ¿podemos grabar un vídeo aquí todo guapo para tu canal? Y yo le he dicho, por supuesto que sí, Tito Grefg. ¡Claro que sí! Chicos, lo que vamos a hacer hoy, vídeo yo creo que bastante original, no lo he visto por ahí en ningún lado. Chavales, el señor de Grefg va a estar diciendo dónde tengo que caer en estas partidas de Fortnite con lo que... Vamos a ver, chicos, qué es lo que pasa en estas partidillas. ¡Vamos allá! Bueno, Grefg, ha llegado el momento ya de empezar con el vídeo. ¿Dónde quieres que caiga ahora en la primera ubicación? Vamos a parque, vamos a parque, vamos a parque, saltamos ya. Perfecto, compañeros, sin ningún tipo de problema. Pues vamos para allá y te voy a ir dejando ya las mejores kills. Activar música ambiente. Botón incorrecto, explosión inminente. Bueno, Grefg, mientras disfrutamos aquí de las mejores kills de Parque Placentero, ¿por qué no me cuentas algo sobre tu vida? La cabeza es con la comida. Se me va la cabeza y lo mismo hago una comida al día o hago dos y eso pues no es lo mejor del mundo. También os digo que yo pienso que hacer cinco comidas al día, que es lo que siempre recomiendan, no es lo más saludable del mundo. Y es que si os informáis más y habláis con más gente os pueden decir que cinco comidas al día no es del todo lo correcto. Puede ser muy bueno en algunas cosas, pero yo pienso que tener el sistema digestivo trabajando al día cinco veces no es lo mejor a nivel de organismo, porque al final al pensar que mucho más que una salva se desgasta, ya sea una máquina y el cuerpo. Es una máquina, es una máquina muy compleja, es nuestra máquina, pero pienso de alguna forma así y yo creo que es incluso mejor comer tres veces al día. Para mí lo ideal es comer tres veces al día, ¿me acuerdo? Ya os digo que soy un chaval que sube Fortnite y tampoco soy ningún experto, pero estoy seguro que expertos pueden apoyar tanto una práctica, la de cinco comidas al día, como la de tres. Hay opiniones de todo tipo y somos tan complejos que cada persona es un mundo. Muy bien, Grefg, pues ya hemos ido a Parque Placentero, ya has visto ahí unas cuantas kills, pim, pam, tal. Dime, dime una ubicación así también guapa, guapa, donde yo me pueda hacer unas cuantas kills. Dímela y vamos para allá a reventar un poquito. Estupendo, brother, pues vamos para allá. Te dejo con la partidaza. No, 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 no. Pregunta rápida, Grefg, algo que te apetezca mucho. Y comerme un... Por cierto, Grefg, solo una cosilla rápida. ¿Les puedo decir aquí a todos los espectadores que están viendo este vídeo cuál es el mejor código de la tienda, porfa? No sé, diría en este vídeo lo típico de utilizar el código... Pero es que ya lo llevo diciendo con todas las nuevas skins. No sé, utilizad el código... Soy campesino. Vale, vale. Creo que ha habido alguna pequeña interferencia, pero bueno, no te preocupes, ya ha quedado claro que sí, que sí, lo pondré yo por encima. No te preocupes, que el mejor código es eso. El código soy campesino. Siempre, siempre, siempre. Vamos ahí, Tito Grefg. Báilate algo, ¿no? Para que se anime ahí un poquillo la audiencia. ¿Algún día? Bueno, pues espero que os haya gustado la partida. Y chao, chao. Vale, a ver, Grefg, dime otra ubicación para caer. Ya hemos caído en pisos picados, ya hemos caído en Parque Placentero. ¿Dónde más crees que podemos caer, tío? Mira, motel. Pero, a ver, motel estando en la temporada 9. Grefg, por favor, párate a pensar, tío. ¿Te estás fumando algo o lo que sea, tío? Por favor, concéntrate. A ver, ¿dónde podemos caer? Vale, hombre, eso ya suena mejor, tío. Fijaros que el nivel del vídeo va subiendo poquito a poco. Vale, vale, vale. Veo que has llegado hasta este punto del vídeo. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Tú, ahora mismo, dejas un like en este vídeo. Me comentas la palabra patata y yo te dejo un pedazo de corazón en tu comentario. ¿Qué te parece? ¿Trato hecho? Ahora ya sí, vamos a pasar con la última ubicación. ¿Dónde crees que tengo que caer para sacarme una buena partidaza? He optado por Señorío de la Sal. Es un sitio que me gusta un montón. ¡Estupendo! ¡Es que me de zorrino! De acuerdo, Grefg. Ahora que has dicho Señorío, tengo un pequeño presentimiento y creo que se viene partidaza. Espero que estés listo y te voy a poner música épica. Vamos allá. El Tito Grefg nos había encargado una misión. Todo empezó en Señorío. Un día duro para Pedro. Pero sí, teníamos un sueño. Y era ganar esa partida. Y era sacar una partidaza. No fue fácil al principio. La gente se resistía. Señorío de la Sal fue muy hostil. Pero poquito a poco, Pedro fue cogiendo confianza. Fue aniquilando enemigos a su paso. Pero no había rival para él. Todas las balas entraban. Todas. la gente moría a su paso. Estaba siendo demoledor. Pero no iba a ser fácil. La lucha era constante. Pero las balas entraban muy finas. Hasta que quedan dos enemigos que empiezan a pelear. Finalmente. Finalmente. Uno versus uno final. Y ahí es cuando... Tocó ganar, chicos. Esta vez. Tocó ganar. ah